Tomás Adel Rey Te invito esta noche a sentirte mío Te invito esta noche a perder el control Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Que bailen la nenita más dura Que bailen y se suelten en la sala oscura Que bailen la nenita más dura Que bailen y se suelten en la sala oscura Y dale fuerte contra el muro Que me voy hasta abajo papi te lo juro Y dale fuerte contra el muro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Y dale fuerte contra el muro, que me voy hasta abajo papi te lo juro Y dale fuerte contra el muro, aquí llego tu baby, tu perra del futuro Duro, duro, perra del futuro, aquí llego tu baby, tu perra del futuro Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Papi, digo que me deje si le gusta de mi flow Vamos, vámonos de acá, navegamos a otro lugar Usted échase pa' atrás, si le gusta la maldad Si le gusta la maldad Papi, digo que me deje si le gusta de mi flow Vamos, vámonos de acá, navegamos a otro lugar Que usted échase pa' atrás si le gusta la maldad, si le gusta la maldad Papi, digo que me deje, si le gusta de mi flow Vemos, vámonos de acá, navegamos a otro lugar Que usted échase pa' atrás si le gusta la maldad, si le gusta la maldad Te invito a esta noche a sentirte mío Te invito a esta noche a perder el control Te invito a esta noche a sentirte mío Te invito a esta noche a perder el control Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Aquí llego tú baby Aquí llego tú Aquí llego tú